¿Qué onda Rockstars? Esta vez les traigo la escala menor. Vamos a ver por qué es diferente a la escala mayor y cómo suena. Muy bien, una escala menor obviamente es diferente a una escala mayor. Vamos a ver por qué. Bueno, para empezar, un poco de teoría. Si nosotros tenemos las notas acomodadas del orden do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tenemos una escala mayor. Pero si las cambiamos y las acomodamos a partir de la, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, tenemos una escala menor. Vamos a tocarla. Vamos a empezar en la, dedo uno, no el dedo dos, dedo uno en el quinto traste de la quinta cuerda. De la, perdón, cuarta cuerda. Dedo tres en la siguiente nota que es un si, es en el traste número siete de la cuarta cuerda. Dedo cuatro en la nota do, medio tono arriba. Dedo uno otra vez en el quinto traste de la tercera cuerda. Mismo dedo tres en el séptimo traste de la tercera. Medio tono arriba tenemos la siguiente, la siguiente nota que es un fa. Después un sol en el segundo traste de la segunda. Y una vez más en la, en el quinto traste, en el séptimo traste de la segunda. ¿Ok? Entonces tenemos esta digitación. Si ustedes se dan cuenta, la digitación es mucho más sencilla. Estamos utilizando uno, dos, cuatro, uno, dos, cuatro y uno, dos. ¿Ok? Ahora, podemos aplicar el mismo principio que en la escala mayor, la transportación. Acabamos de tocar la escala de la menor. Vamos a tocar la escala de do menor. Podemos tocar la escala de fa menor. O la escala menor de cualquier traste, digamos este. Si se fijan, si, si, si escuchan, el sonido es un poco más, digamos, tenebroso, no sé, melancólico quizá, que el de la escala mayor. Voy a tocar un ejemplo de, no sé, voy a inventar alguna melodía en una escala menor. Vamos a agarrar, ¿qué les parece mi menor? Eso podría ser una melodía en una escala menor. Un gru en una escala menor ya sería algo diferente, también sonaría un poco triste. Intentémoslo en do menor. Ok, es muy diferente el sonido a la escala mayor. Pero la función de las escalas es eso, ¿no? Definir un sonido diferente, vaya. Traten de respetar la digitación. Es muy, muy importante. Recuerden empezar con el dedo uno. ¿Ok? Bueno, rockstars, eso sería todo. Ahora vamos a ver los puntos más importantes. Como ya saben, siempre insisto, la digitación. En la escala menor vamos a empezar con el dedo uno de la mano izquierda, no con el dedo dos como en la escala mayor. Dedo uno, mano izquierda. ¿Ok? Y también terminamos con el dedo cuatro de la mano izquierda en la octava superior. Transportenla. Hagan lo mismo, los mismos ejercicios que con la escala mayor, pero con la escala menor. ¿Ok? Traten de estarlo ejercitando todo, todo el tiempo. Ahora, no olviden entrar a soyrockstar.com para ver el material exclusivo que vamos a estar subiendo. No solamente debajo, también hay guitarra, de batería y va a haber muchísimos más. Soyrockstar.com Si tienen dudas, sugerencias, comentarios, quejas, todo, 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 lo pueden escribir aquí abajo en los comentarios. Yo trato de leerlo personalmente y contestar. O si no, aquí también está mi cuenta de Twitter personal. Ahí me pueden escribir, incluso me pueden mandar videos. Videos de ustedes tocando el ejercicio. Y yo les puedo decir cómo mejorar su ejecución. ¿No? Si tienen alguna duda en específica de, oye Luis, ¿cómo le hago con tal digitación? Ahí lo podemos checar. Yo entro todos los días y siempre respondo. ¿Ok? Entonces, suscríbanse, denle like y compartan el video. ¿Ok? Gracias. Gracias. ¡Gracias!